El abogado Pablo Matamoros, en efecto, nos encontramos frente a la posta de Jefatura Municipal de San Lorenzo Valle, donde se le ha dado detención a una persona en el barrio Emanuel, que responde a Julio César Casco Reyes. Pues se le detuvo allí, pues no se sabe ahorita todavía, ¿verdad?, en qué se le acusa a esa persona. Pues en este momento está siendo trasladado hacia la capital de Teucigalpa por policías o cuerpos de policías de los Tigres, también de PI y también de la ATIC. El abogado Pablo Matamoros, ese es el informe que tenemos ahorita de último momento aquí en San Lorenzo Valle. Repito el nombre de la persona que ha sido detenido, Julio César Casco Reyes. Esta fue la persona que se detuvo en el barrio Emanuel, de esta ciudad de aquí, de San Lorenzo Valle.